Quiero decirte al oído lo que está pasando Que muero de ganas de estar a tu lado Y despertarnos a orillas del mar Quiero decirte tanto y no son tantas cosas Que tiemblo de risa cuando me tocas Y me estremece escucharte hablar No quiero reyes ni ramos ni joyas Y un día de camas vacías cuando sale el sol Y no encuentro salida ya sea una hora O sea todo el día Te amo en silencio, te amo escondidas Respiro tu nombre en la soledad Y no encuentro salida En cada maniobra tu arte destilas Cada gesto tuyo una melodía Que canto y canto en la oscuridad Y no encuentro salida No encuentro salida No encuentro salida Quiero decirte que hoy puede ser un gran día Que me arriesgaré aunque salga herida Y necesite volver a empezar Que importa el tiempo si voy a esperarte una vida O hasta que decidas aquí estaré yo Y no encuentro salida Ya sea una hora o sea todo el día Te amo en silencio, te amo escondidas Respiro tu nombre en la soledad Y no encuentro salida En cada maniobra tu arte destilas En cada maniobra tu arte destilas Cada gesto tuyo una melodía Que canto y canto en la oscuridad Y no encuentro salida Ya sea una hora o sea una hora o sea todo el día Te amo en silencio, te amo escondidas Respiro tu nombre en la soledad Y no encuentro salida En cada maniobra tu arte destilas Cada gesto tuyo una melodía Que canto y canto en la oscuridad Y no encuentro salida Que canto y canto en la oscuridad